Hola, mi nombre es Celia Garrillo y voy a hablarles brevemente sobre el interés del menor en la custodia compartida. El interés del menor o favor minoris es un principio informador e interpretativo y un principio rector de todo procedimiento administrativo judicial en el que se ve implicado un menor. Es reconocido en los artículos 3.1 y 9.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño y en relación con la adopción también en el artículo 21. Asimismo en el artículo 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el artículo 7.15 de la Carta Europea de los Derechos del Niño, el artículo 39 de la Constitución Española y los artículos 2 y 11 de la Ley Orgánica 1 barra 96 de Protección Jurídica del Menor. Incluso ciertas normas autonómicas lo contemplan. Es un concepto jurídico indeterminado cuya concreción acepta una única solución. En primer lugar debe determinarse en qué consiste ese interés y en segundo lugar qué es lo que más conviene al menor en ese caso concreto. Parece que este interés debe conectarse con la preservación y garantía de los derechos fundamentales del menor. En materia de protección de menores se han publicado dos leyes recientemente. La Ley Orgánica 8 barra 15 de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia y la Ley 26 barra 15 del mismo nombre. La primera regula derechos fundamentales y busca establecer un marco de aplicación uniforme en todo el territorio español. La Ley Orgánica 8 barra 15 reforma el artículo 2 de la Ley Orgánica 1 barra 96 e introduce una lista de criterios en orden de concretar el interés superior del menor que muy resumidos son la protección del derecho a la vida, desarrollo del menor y satisfacción de sus necesidades básicas, la consideración de sus deseos, sentimientos y opiniones y de su derecho a participar en el proceso de determinación de su interés, la conveniencia de que su vida y desarrollo se den en un entorno familiar adecuado y libre de violencia y la preservación de su identidad, cultura, religión, convicciones, orientación e identidad sexual o idioma, así como su no discriminación por estas u otras condiciones. Son unos criterios muy generales, si son criterios más específicos la preferencia del acogimiento familiar frente a residencial y la conveniencia del regreso del menor a su propia familia siempre que se adecúe con su interés, los cuales aparecen en la letra C del artículo 2 segundo de la Ley Orgánica 1 barra 96. Por otro lado también se introduce una lista de elementos a tener en cuenta a la hora de ponderar esos criterios, como la edad y madurez del menor o la necesidad de garantizar su igualdad y no discriminación. Se cuestiona la suficiencia de estos criterios y elementos, aunque ambas listas carecen de carácter exhaustivo. Algunos autores advierten que el legislador debiera haber introducido mejor una relación con los supuestos de hecho más comunes y relevantes y haber establecido al respecto una serie de criterios específicos. Además, en los procedimientos sobre menores se deben respetar, entre otras cuestiones, su derecho a ser informado, oído y escuchado y a participar en el proceso. La intervención en el proceso de sus representantes legales y el Ministerio Fiscal en defensa de su interés o la motivación de la decisión adoptada que incluya los criterios utilizados, elementos aplicados y garantías procesales respetadas. Ventaja de ser un concepto jurídico indeterminado es su posibilidad de adaptación a cada caso concreto. De hecho, es la finalidad de este principio, ser flexible para adaptarse a los cambios sociales. Los grandes inconvenientes son la discrecionalidad de que goza el juez y el consiguiente riesgo de arbitrariedad y falta de seguridad jurídica. Se han analizado los aspectos generales sobre el interés del menor, válidos para los procedimientos que veremos en este y en el siguiente vídeo. A continuación, nos centramos en el interés del menor en la fijación y ejecución de la custodia compartida. Se puede afirmar que la diferencia entre patria potesta y guardia y custodia es, con base en el artículo 156 del Código Civil, que la última supone una disgregación entre la titularidad y el ejercicio de la patria potesta. El contenido de la guardia y custodia es el deber de los progenitores de velar por sus hijos y tenerlos en su compañía. Así, sentencia del Supremo de 19 de octubre del 83. La diferencia entre custodia y visitas es más cuantitativa, tiempo de convivencia con el menor, que cuantitativa, cualitativa, pues durante el tiempo que el menor permanece con el menor, con el progenitor visitante, éste ejerce idénticos deberes y facultades. La custodia compartida permite en principio que el menor disfrute de sus progenitores por igual. No implica necesariamente un reparto del 50% del tiempo que se pasa con el menor, sino del 50% de los derechos y obligaciones entre los progenitores. Se debe partir que la custodia compartida no es la panacea, pues al elegir la forma de custodia más beneficiosa para el menor tras la ruptura de su padre y su madre, lo que se pretende es reducir los daños producidos al mismo. El artículo 92 del Código Civil, a raíz de la Ley 15-2005, ordena al juez que acuerde la custodia compartida si los padres lo han plasmado en el convenio regulador. Sin embargo, el interés del menor está por encima de lo que acuerden sus progenitores. Existen además ciertas prohibiciones que impiden su fijación aun en caso de acuerdo, por ejemplo, que exista violencia doméstica. También pueden llegar a este acuerdo durante el proceso de separación o divorcio. Asimismo, puede asignarla si uno de los progenitores la solicita y el Ministerio Fiscal emite informe favorable y si fundamenta su decisión en que sólo de este modo se protege el interés del menor. En principio, no es posible que el juez acuerde de oficio sin que ninguno de los progenitores lo pida la custodia compartida. Entre los presupuestos comunes antes de acordar la custodia compartida se encuentra la audiencia del menor que tenga suficientes juicios si se estima necesario por el juez o lo pide el fiscal, las partes, el equipo técnico judicial o el propio menor. La valoración de la prueba practicada, ejemplo, que los progenitores disponen de tiempo para dedicárselo al menor o no padecen enfermedades psíquicas o la relación de los progenitores entre sí y con el menor. A modo de ejemplo, algunos tribunales desaconsejan la custodia compartida en caso de lijanía entre las viviendas de ambos progenitores, como la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección duodécima de 5 de octubre de 2011. No se puede oír al menor si ello le resulta perjudicial. El juez debe garantizar unas condiciones idóneas para proteger el interés del menor sin injerencias de otras personas y recabar ayuda de especialistas cuando sea necesario. El resultado de la audiencia del menor no es vinculante para el juez, pero puede proporcionarle información útil para decidir qué régimen de custodia es más adecuado. En cualquier caso, debe interpretarse en conjunto con el resto de pruebas. La adopción de la guardia y custodia compartida por el juez ha de estar motivada y procurar no separar a los hermanos. La sentencia del Supremo de 7 de julio de 2011 determina que tal motivación no ha de ser puramente nominal o retórica. No vale invocar sin más el interés del menor. Entre los sistemas de custodia compartida, como no atribuir vivienda, atribuirla para que los progenitores se desplacen o atribuirla a uno de ellos y que el niño rote, no es tan fácil decidir qué opción es la mejor, dependerá del caso concreto. El Supremo se pronuncia a favor de la custodia compartida. La sentencia de 1 de octubre de 2010 establece que para adoptar este régimen lo que importa es ponderar el interés del menor y en caso de darse los presupuestos para su adopción, aquel será el mejor modo de proteger ese interés. La sentencia de 29 de abril de 2013 acuerda que el régimen de custodia compartida ha de ser el normal e incluso deseable porque permite que sea efectivo el derecho de los hijos a relacionarse con ambos progenitores siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo sea. Solo cabe revisión en casación de casos de guarda y custodia si el juez acúo no ha aplicado correctamente el principio de interés del menor con base en la prueba practicada. Así sentencia del Supremo de 9 de marzo de 2012 y las referidas en ella. Es seguramente materia de guarda y custodia donde más esfuerzos de concreción del interés del menor se han tomado tanto por el legislador como por la jurisprudencia y donde tal vez más criterios se pueden extraer. Hasta aquí la explicación, espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo.